Se emite la siguiente ordenanza. Artículo 1. Asignase el nombre de Don Primo Modesto Caplaro al Fuente Viejo, cuente sobre el río Corretoso y reanudar la fracción de calle desde el mismo Fuente Viejo, final de calle Ignacio Entreado, del barrio de Vista Corretoso, hasta el empalme con Ruta Nacional Nº 40. Artículo 2. Comunique si la disposición del artículo primero de la presente ordenanza a la dirección de Catastro y a la dirección de Tránsito de la Municipalidad de la Ciudad de la Cultura a fin de tomar con el conjunto de todo lo dispuesto, a los presentantes, a los medios de comunicación para su debida discusión. Artículo 3. Otorga ser por solicitaría parlamentaria copia de la misma a los familiares del señor Primo Modesto Caplaro. Artículo 4. Pase al Departamento Ejecutivo Municipal, regístrese, cubrido, obligese a Chirse. Estimado, Guillermo Jensen, Amanda Bel, Silvana Borillo, del 25. Es más que una deuda, un grato reconocimiento y revalorizar el viejo puente con un proyecto que lo hemos hablado con la gente de planificación de la municipalidad, con una cartelería, contando un poco su historia, ya que ese lugar es muy visitado por la gente, teatonal, es la bajada de los pescadores a la desembocadura del río. Así que creemos que es un lindo proyecto, un merecido reconocimiento de ese lugar en particular. Queremos que nos acompañen los demás bloques y concejales para probar este nombre en ese lugar que incluye calle y puente viejo. Y también lo único que yo conocía era la antigua placita. Creo que sigue estando bien. Pero no lo único, nada más. Pero está muy bueno. Sí, ya la mina dieron, me parece correcto. Tiene su plaza, es muy lamentoso, pero me parece bien también darle el nombre al puente y a ese sector. Bueno, por supuesto, por nuestra parte, lo que ha trabajado en este proyecto, la composición anterior, pero por supuesto el apoyo de los demás concejales que integramos hasta el viernes el Consejo de Liberante, por supuesto estábamos totalmente de acuerdo y nos pareció una manera más que merecida, una forma de reconocer la historia de nuestro pueblo y especialmente las figuras de pioneros, como lo fue Don Primo Castraro, en ese lugar tan especial, tan simbólico y emblemático para los que vivimos acá y las personas que nos visitan. Así que, por mucho grado, entonces ponemos a votación este proyecto. ¿Concejáis? Aprobo. 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 Queda aprobada por unanimidad la ordenanza 3022. Se sanciona con fuerza de ordenanza. Artículo 1. Declárate ciudadano y justa de Villanacostura al señor Don Primo Modesto Capraro por su amplia actividad, historia y trayectoria, pionero, empresario y fundador de nuestra localidad de Villanacostura. Artículo 2. Elevase por secretaría parlamentaria copia de la misma de los familiares del señor Don Primo Capraro, Pimientos, Maiza Capraro y Alejandro Capraro. Artículo 3. Otorga hacia la familia del señor Capraro placa alusiva registrando en el mismo el reconocimiento otorgado mediante la presente ordenanza. Artículo 4. Comuniquece al departamento ejecutivo municipal, comuniquece a los medios de comunicación para la debida discusión, registrese, archívese. Firmado, Silvana Borrillo, Guillermo Gensel, la Quinti City, Amanda Real. Sí, la verdad que es un honor hacerle un homenaje más amplio, a un Capraro. Este fue un promotor de nuestro pueblo donde realmente mucha gente, noble, vecino, todos trabajaron desde un punto donde él vino a aceptar a Villanacostura, tan joven, y promover trabajo. Realmente es un orgullo para mí, para la familia de esta palabra, para los que se los merecen honorablemente. ya que mi padre, mi suegro, trabajaron para los primos, para el cerradero que funcionaba en Mariloche. Entonces, para mí es un gran orgullo hoy llegar a la primera sección del Consejo de Villanacostura y tener, y aprobar una hermosa ordenanza a favor de una gestión de Villanacostura, fundadora de nuestro pueblo de Villanacostura. Son reconocimientos que a través nuestro simbolizan a todo el pueblo de Villanacostura que de alguna manera buscar reconocer a otras personas. Hemos tenido oportunidades de personalidades destacadas, de jóvenes, que se destacan también por actividades y demás. Entonces, este marco de esta ordenanza creo que nos permite a todos nosotros hacer un merecido reconocimiento que sus familiares, con mucho orgullo, por supuesto, nos han hecho este pedido y nosotros solamente hacernos eco y agradecerles esta oportunidad también a ustedes. Aprobo. Aprobo. ¿Aprobo? Aprobo. Aprobo. Queda entonces aprobada por unanimidad la ordenanza de los militares. Valorar, valorar realmente todo lo que hicieron con esa visión de futuro, de trabajo, de trabajo por la gente. Como dice Urbana, el desarrollo, trabajar con la gente que ya estaba instalada en el pueblo, siempre innovando para lo que era la época, siempre haciendo cosas nuevas y teniendo ese amor por la tierra, por el pueblo y por crecer. Y crecer conjuntamente con la gente que estaba instalada ya en el pueblo. Así que creo que es un merecido reconocimiento, creo que es un muy buen ejemplo que estamos dando a nuestro pueblo, a nuestro querido pueblo, el mirar la historia, el reconocer esa historia y entender cómo fueron esos pioneros, lo que sufrieron y lo que trabajaron para que nosotros hoy estemos disfrutando de lo que estamos disfrutando. ojalá muchos de los que actualmente han llegado a nuestra comunidad lean los libros de historia, aprendan de esta gente para poder hacer una costura mucho mejor de la que estamos teniendo. Así que, mis felicitaciones y un honor que el Consejo Deliberante haya reconocido a don Francisco Capracho. Aplausos 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 de Lima, logró hacer esto realidad también, como que después de muchísimos años, por fin se llevó a cabo, y se logró poner, afirmó que se ha dado en el mismo lugar en nuestra comunidad. Gracias.